Buenas noches, esta es la primera vez que nos encontramos directamente en la primera parte del programa. Es así, en el Seattle Timothy. Es verdad. Si nosotros principalmente, yo le quiero presentar a Ben y yo mismo, Timothy, que somos las nuevas autoridades de este país, quiero decir, discúlpenme de este programa, que tanto necesita nuevos valores emergentes de espíritu renovador. Hemos trabajado durante toda la semana con Ben, el cual ha trabajado con mucho ahínco, y yo soy un convencido personalmente, no sé qué piensas tú, Ben, de que este país necesita, tiene un gran potencial, ¿no es cierto?, digo, de este programa, pero le hace falta un impulso nuevo, porque está desperdiciado prácticamente. Sí, o sea, piensa también de que la Iglesia de los Santos viene marchando, puede tranquilamente manejar un programa, como este, para trabajar primero bajo perfil, después otro perfil, después presidencialización, después otro lugar también donde tiene absoluto todo, como por ejemplo, Blan. Sí, es cierto, sí, sí. Sí, es verdad. Nosotros, además de todo esto, pues, queremos rescatar todo aquello que está perdido, que pertenece a lo más profundo del acervo cultural de todos nosotros, los argentinos. Nosotros, argentinos, amamos a Argentina, y vamos a hacer todo nosotros, nuestro profeta, Isaías Bronstein, y también Bocini y Bertoni, los dos profetas que vienen del cielo, donde para la mañana, o sea, ya listo, pues. Espera que este programa pueda para toda la familia, argentina, como él, como yo. Fin.